De La Habana De La Habana Hasta aquí hay una corriente que a mí me llama Con sabor a tabaco, asomo duro a ron y guayaba No quiero que digas nada más Tan solo que dejes que yo siga soñando Que de La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama Son cuatro eh De nuevo No quiero que digas nada más Tan solo que dejes que yo siga soñando Que de La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De sueños, de niños, de viejos sueños, de hamaca y playa La, 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 la De La Habana hasta aquí a llorar corriente, que a mí me llaman. Esperamos que haya quedado bueno. Gracias, Pedro. A ti, a ti. Gracias, el tiquido público. Realmente. Nada es un abusador, él no te quiere nada, no te quiere nada. Despierta, mulata, te traigo mi salsa. Te tiro las cartas, te vengo a avisar. Dice que tanto tú es diosa, no vale la pena que tanto lo dimes. Él te quiere hacerte feliz. Lo que quiere vivir de ti, no le importas nada. Él no te quiere nada, no te quiere nada, no te quiere nada. Es un abusador, él no te quiere nada, no te quiere nada. Son muchas ya las que han creído en su falta, las que han creído en su cuento y muy caro le han tenido que pagar. Que ese no creen en su amor. Que ese no cree en el amor, no te quiere nada. Que ese no cree en el amor, ni en el ave maría. Él no te quiere, él no te quiere Después que lo mimaste Le entregaste todo Te dejó, se te fue Olvídalo, de que se quedó solo Tíralo pa' la calle Sácalo de tu vida Despierta de tu sueño Él no te quiere, no te quiere, no te quiere Él no te quiere nada Se sale a tu marchar Mientras que tú te quedas Con las manos cruzadas Despierta ya Ay, niña, despierta No te esconde tu vida Él no te quiere, no te quiere, no te quiere Azúcar Míralo pa' la calle Sácalo de tu vida Despierta de tu sueño Él no te quiere, no te quiere, no te quiere Si te quisiera de veras No puedo estar sinvergüenza Llegando de madrugada Pero quédate que tarde se acueste Es abusador Míralo pa' la calle Ay, pero niña, cuando él trabaja Se sale a tu vida Despierta de tu sueño Ay, no te quiere, no te quiere, no te quiere Él no te quiere, no, no, no te quiere Abusador Él no te quiere, no, no, no te quiere Échalo pa' allá, échalo pa' allá Él no te quiere, no, no, no te quiere Abre tus ojos, no da realidad Él no te quiere, no, no, no te quiere Un abusador Es un bandolero Claro que eso Un abusador Es un sinvergüenza definitivamente Él no te quiere, no, no, no te quiere No te quiere, no, no te quiere Abusador Y un bandolero Es un bandolero Y un mentiroso Un abusador Él no te quiere, no, 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 no Es un abusador Poder expresar con mi voz Lo que llevo por dentro Hacerles a ustedes sentir Sensaciones grandiosas Y en siete notas con jugar Cantando muchas cosas Y cuando la magia de algún son Y va de poco a poco el corazón Me envuelvo con su ritmo sabroso Y el sentimiento Siento los cuelos repiquar Y mi cuerpo no cesa de bailar Dejándome llevar por el compás Que bien me siento Es que mi vida es cantar señores Y es que el canto Yo lo llevo por dentro Cantando yo viajo el mundo Brindándole ese viviento Y es que el canto Yo lo llevo por dentro Tres amores tengo dentro De mi alegre corazón Y es que el canto Yo lo llevo por dentro Cuba bella el son La rumba y Mi cabecita de algodón Y es que el canto ¡Qué rico! Yo lo llevo por dentro Yo lo que soy En la gracia de Dios Que le brindo con su amor Con su amor ¡Vaya! ¡Sí! ¡Sí! Mi vida es cantar Por eso canto, canto, canto Ay, qué cosa bella mi gente Que me ha traído hasta aquí Mi vida es cantar Por eso canto, canto, canto Es que yo nací canto Y quisieron que fuera actriz Y lo hice ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Azuga! ¡Azuga! Por eso canto por aquí Cadaquiera que me llame Por eso canto por acá Allí tengo que cantar Son andando por aquí Y es que yo nací cantante Son andando por allá Así voy a terminar Son andando por aquí Lo mismo que tengo droga Son andando por allá Que en América Central Son andando por aquí Después me voy a deshacer Son andando por allá Y es tan chulo Ya puedo aquí ¡Vamos! Son andando por aquí Son andando por aquí Yo escuto cantando al mundo Y sentirse aplauso al mundo Son andando por aquí Señores, cuando yo canto Son andando por allá Que yo lo vivo y lo gozo Son andando por aquí Te dejo mi vida, mi amor Te dejo tanto por allá Muchas gracias por tanto amor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Muchas gracias Celia Cruz Se te quiere Hasta siempre Hasta cuando quieras Y ahora le toca su turno A un artista completamente renovado Ha sacado unas fuerzas Y una energía De...